¿Está grabando? Ah, hola mito yutuches, pero yo voy a jugar este juego llamado Badlands. Comencemos. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Sabes? ¿Sabes qué se ve en la pantalla? se ha reflejado en mi cara ya voy a ver tu video si me muero no, acá puedo comer no, tuve un pájaro acá puedo comer las chicas tuve ave corre, corre por el idioma corre, corre Federico corre Federico 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 está vivo pues comete las piernas de Minecraft Federico ¿qué pasó? ¿qué se puede comer? arf ¡erre en el aire! ¿y yo se pasa, Mar? y suele ir y desayunado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Federico! ¡Federico! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡No van a coletar pizza! ¡Que es terrible! ¡Que es terrible frío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡DONALD! ¡DONALD! ¡Se calla ver, Donald! ¡Vámonos! Feliz día, amor Feliz día, papá ¿Es un beso? ¿Es un beso al abuelo? Bueno, ya léelo No, feliz día al abuelo también ¿Y tú ves que estoy comiendo la pizza? ¿Y bueno? Está ahora, intenté comer y beso y bueno Vale, ¿qué? ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! Y bueno, no! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! El mejor contenido de entretenimiento en Amazon Prime Video Los grandes éxitos de Disney Los héroes de Marvel La saga de... Opera con Libertex Uno de los mejores brokers online ¿La de la laia? No ¡Sum! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero irme? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gracias! ¡Has estado listo! ¡Suscríbete! 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 Oh mia k improper. Hey espera dijo. NHi Skrrr Vamos righty The espera hay en el portal Asi vamos juntos allí, ya nos vamos. Papiiita Gracias ¿Ahora de mañana te gusta la pizza fría? Sí Es riquísima la pizza fría, ¿verdad? Sí Y lo más delicioso es la parte negra de la pizza Sí, la parte Yo Gasté 200 dólares ¿Me dice eso? No, la hice yo Con mi plata ¿Sí? Sí No, 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 no Y si la pague yo la pide Cuida al Mario y la gata la daña Porque el de Mario le puede morder el cuello de la gata la daña Y el cuello Mejor contenido de entretenimiento en Amazon Prime No, no, no Los grandes éxitos de Disney Los héroes de Marvel La saga de Star Wars Además de miles de series y películas exclusivas ¡Algo de los héroes de Disney ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!